Vigimos de lado el manjarate y enfoquémonos en este nuevo postre llamado Shondale Secret Mousse. Qué cosa más agradable, ¿no? Y con las escenas que están transmitiendo la agencia de publicidad contratada por las empresas de alimentos para promocionar sus productos. Es algo que tienes que sentirlo. Eso es lo que quieren provocar estas personas. Lo que estás viendo no tienes que simplemente imaginarlo. Llegó la hora de sentirlo, de que tus papilas gustativas sientan ese sabor único en un postre con cacao y sabor a chocolate. Es impresionante cómo un postre puede crear tantas sensaciones. Cómo un postre puede ser tan agradable. Cómo un postre puede tener ese sabor. Al contener cacao, todo es posible. Un postre con cacao y sabor a chocolate va a crear momentos muy placenteros cuando lo pruebes. Placer sin censura. Y en horario de protección al menor. Wow. ¡Gracias! ¡Gracias!